hacia finales de los mil ochocientos, entrando en el siglo veintiuno. De ese momento hasta los años mil novecientos treinta se da, se dan fuertes luchas de clase. Por supuesto, la revolución bolcheveja, pero no solo es alrededor del mundo, masivas luchas de clase, expresadas políticamente, expresadas con el sindicalismo y las luchas de los trabajadores en los puntos de producción, expresado en la expansión del socialismo y del anarquismo. Entonces, toda esa lucha de clase obliga al capital a acomodarse con esa contradicción de clase y lucha de clase en un tipo de capitalismo que en el siglo veinte podemos llamar capitalismo redistributivo y regulatorio. Es decir, que el capital tuvo que conformarse con la redistribución y por eso se acogió al kenesianismo, con la redistribución y con el papel del Estado en intervenir en la economía para regular el mercado. Eso era el modelo del siglo veinte. Pero por qué surgió ese modelo? No porque algún capitalista dijo, ah, me parece bien este modelo. Es porque fue producto de la lucha de clase a escala mundial. Ahora, el sistema entra en otra crisis en los mil novecientos setenta. ¿Por qué entra en crisis? Porque a nivel de cada Estado-Nación y a nivel del sistema mundial, las clases obreras y populares, que ya hemos definido, están aumentando su poder de clase, sus luchas radicales. Tenemos las luchas decoloniales, la lucha para un nuevo orden económico internacional. Tenemos las luchas sindicales en repunte por donde quiera, desembocando en dictaduras, pues en Argentina, para controlar esa lucha de clase alrededor del mundo. Aquí en Estados Unidos tuvimos, primero, tenemos un tremendo repunte de movimientos sindicales radicales, radicales, hasta marxistas. Tuvimos una lucha de liberación de los negros y de los chicanos. Aquí en Estados Unidos tuvimos por donde quiera las luchas feministas. Entonces, todas estas luchas populares y de clase en los años sesenta y setenta. Y el sistema entra en crisis otra vez en los años mil novecientos setenta. Y entonces, el grupo dominante responde a ese poder clasista desde abajo con la estrategia de globalizarse para recuperar su poder de clase frente a la lucha de clase. Entonces, podemos ver que hasta la globalización que hemos analizado en mi presentación es producto de esa contradicción entre capital-trabajo. Es el mero meollo del capitalismo esa contradicción. Entonces, claro, que está el mero centro de todo lo que digo, esas contradicciones. Pero no hay que simplificar la realidad. Hay que ver cómo contradicciones que pueden ser el mero, mero, mero centro de algo se desenvuelven en complejos procesos políticos, ideológicos, culturales, internacionales, institucionales. Entonces, esa es la complejidad de análisis que no se puede captar en hora y quince. Pero, además, hay que decir otra cosa, Esteban, y yo, todas y todos ustedes, que cuando yo hablo de movimientos sociales, eso no significa que esos movimientos sociales están ajenos a las clases obreras. ¿Quiénes son los que están en esos movimientos sociales? Obreras y obreros, obreros y obreros. Quizás no son movimientos sindicales, queriendo decir, no son luchas en los puntos de producción. Pero no quiere decir que no es lucha de clase. No es lucha de clase. La lucha de clase se lleva a cabo en los puntos de producción y en los puntos de reproducción social y en los puntos comunitarios. En esos tres sitios. Y ahí entra cuando hablamos de la lucha de reproducción social. Allí hablamos del feminismo. Pues el feminismo marxista revolucionario, no el feminismo burgués. Y entonces los movimientos marxistas de las mujeres es parte de la lucha de clase. Cuando los indígenas, quizás una comunidad indígena, como la Mapuche en Chile, o como en Amazonia, en Ecuador ahora, no son propiamente obreros o obreras. Algunos indígenas son, trabajan en minas, en plantaciones, en la minería. Pero otros todavía tienen sus tierras, pero defienden sus tierras del capital transnacional, que quieren apropiarse sus tierras de la madera, de los árboles y la madera en Chile, y del oro y del petróleo en Ecuador. Y entonces están luchando contra el capital transnacional. Y eso es lucha de clase, aunque no se expresa como lucha sindical. Ahora, hablando de mera lucha sindical, todavía es crucial, pero hay que analizar otra cosa. La clase obrera internacional en el siglo XX, XIX y XX, fue agregada. Los alimentos de esa clase fueron agregados en grandes plantas. Mencioné que General Morris tuvo un millón de trabajadores. Entonces, un proceso de agregación de que habló Marx. Porque él estaba analizando el capitalismo en el siglo XIX. Finalmente, analicemos el capitalismo en el siglo XXI. La misma acumulación intensificada de capitales transnacionales desagrega a la clase obrera, dispersa a la clase, fragmenta a la clase obrera formal, queriendo decir que siguen las luchas de clase, pero ya no necesariamente con grandes agregaciones bajo un solo techo. Y entonces se complica nuestro análisis de lucha de clase y se tiene que emplear. Pues, puedo hablar mucho más, pero no hay tiempo, hay que ver las otras tres preguntas. Lo de China. Pero tengo que decir una cosa más de sindical. Yo siempre he dicho, pero no solo yo, de que el concepto de que un sindicato solo organiza a los que tienen trabajo, tiempo completo y fijo, es un concepto desfasado. Los sindicatos deberían ahora organizar a los que tienen solo trabajo, tiempo medio o temporal o por contrato y tienen que organizar a los desempleados porque sos un trabajador, aunque no tenga trabajo. Necesitamos otro concepto de sindicato para el siglo XXI. Pero bueno, lo de China. Otra vez se puede hablar horas y horas y no tenemos horas y horas. Muchas gracias.